Señoras y señores, Professional Records les presenta a su estrella, Sammy González, celebrando sus 23 años en la música, acompañado por la Superorquesta de Puerto Rico, dirigida por el maestro Emilio Reales. Quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte, quiero dormir cansado, y no despertar jamás, quiero dormir eternamente, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado, quiero dormir cansado, para no pensar en ti, quiero dormir profundamente, y no despertar llorando, con la pena de no verte, quiero dormir cansado, y no despertar jamás, quiero dormir eternamente. Porque estoy enamorado, porque estoy enamorado, y ese amor no me comprende. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos. Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando, hasta que tú comprendas, que yo sigo enamorado. Prefiero vivir durmiendo, soñando, hasta que tú regreses, y te entregues en mis brazos. Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Anoche soñé contigo, soñé que te estaba besando No quiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Cuando desperté me puse a llorar, cuando vi que no era cierto Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Ave María, mamacita, cosa rica de mi vida, como te estoy adorando Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Ven acá cosita linda, no me sigas engañando Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Yo sigo esperando el día, que te entregues en mis brazos Señor Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Por ti yo espero, mi negrita, que regreses a mi lado Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Y espero que tú comprendas, que yo sigo enamorando Durmiendo, vivir durmiendo, soñando, vivir soñando La vida por ti yo doy, si tú vuelves a mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Si tú no vuelves conmigo Prefiero seguir soñando Prefiero vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Prefiero vivir durmiendo, soñando, vivir soñando Prefiero vivir durmiendo, soñando